Mira la camara y que soy tu macho Mira la camara Oye huevo huevo Verga, verga, verga Así se salga Así se salga con el panteriano Levanta más, levanta más Eh, o tanto no te ganas Alas que débil Verga, verga Levántalo Como lo levantaste ese día No puedo caray, verga Ahí está Guarda la compu, mi compu dónde está Ah, está arriba No, se va a caer ahí, boludo No se va a caer, está en el medio Eh, eh, eh Uy, uy, uy No lo puedes levantar Uy, 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 uy Salí, vamos Verga, ahora afuera Afuera, 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 dejame salir Vamos a ver el chico de la otra vez, weón Dejame nada Esa que los dos son gay Eh, pero suéltalo, suéltalo, suéltalo Osepe, te voy a soltar, si no hay que hacer Si, si, suéltalo, 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 suéltalo Espera, espera, espera Rompa Rompa, 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 rompa Rompa, rompa, rompa No, 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 no Ahí va No, 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 no Te voy a matar No, 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 no A ver, mostrános un poco en tu talento, a ver No, 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 no No, 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 no No sé si te vas a asesorar de ella ¿Qué quieres? Esto está dedicado ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Ale, dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Bueno, hermanos! ¡Bajo de la cara! ¡Bajo de la cara! ¡Bajo de la cara! ¡Muy bruto! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Vaca, vaca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú te grabas! ¡Las caras de verga! 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 ¡Epa, déjate caras de verga! ¡Más! ¡Mira la pipa, bro! ¡Sangroso! ¡Este es el backstage de todo lo dices! ¡Sí, Jerry! ¡Dale, dale! ¡Ala, la, la, la! ¡Ey! ¡No te quiero comer! ¡Ya, ya! ¡Ya! 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 ¡Qué, qué compito! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Uy! ¡Argentina, no puede ser mal! ¡Está sin duda! ¡Está sin duda! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Ay, el tromping, eh! ¡Tromping! ¡Está guay, va! ¡Ah! ¡Ey! ¡Sinmediato, señalme! ¡Uy! ¡Aaah! 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 No, no. No, Argentina del local.